Bueno, resumiendo, beatbox, instrumento, beatbox, diversión, música en tiempo real, en cualquier espacio, en cualquier momento, sin necesidad de cable, batería o transporte. ¿Por qué? Porque lo llevamos de serie. Utilizar la boca para algo más que besar o, yo que sé, lavarnos los dientes. Digo yo. No, yo, yo. No, that's the real shoot, man. Sup, man. Sí, la vemos apartada.